Bueno, comenzamos la segunda hora de crisis en el aire, hoy sábado 6 de noviembre, son las 9 y 8 de la mañana y vamos a volver a hablar del tema electoral, porque el sábado que viene, Nati, ya vamos a estar en veda, así que... Hay que aprovechar. Si no hablamos hoy, ya no vamos a hablar hasta después para comentar lo sucedido. Como hace un rato dijimos, uno de los temas novedosos que dejaron las PASO fue el crecimiento de fuerzas que se ubican al margen de la polarización que viene ordenando al sistema político en lo que va del siglo XXI. Se habló muchísimo, muchísimo, de los libertarios y su impactante aparición en la ciudad de Buenos Aires, pero mucho menos se ha tenido en cuenta el crecimiento de la izquierda, del frente de izquierda, en la provincia de Jujuy, en donde en las PASO hizo una elección muy, muy fuerte, ubicándose en tercer lugar en las elecciones, detrás de, bueno, cambiemos juntos por el cambio, representado ya por el gobernador Gerardo Morales, radical, y en segundo lugar por el frente de todos, pero con una elección que estuvo a punto de quedar cerca, la izquierda en este caso del frente de todos, y lo que dicen las encuestas de los últimos días, como hablábamos al principio del programa, es que estarían acercándose incluso más estas posiciones, estaría creciendo la izquierda. Por eso vamos a irnos ahora a Jujuy, más precisamente a la quebrada de Humahuaca, para hablar con Alejandro Vilca, que es el candidato a diputado nacional, el primer candidato a diputado nacional por el frente de izquierda, y es un poco la figura que representa este crecimiento y este fenómeno, digamos, que vamos a tratar de conversar con él ahora. Alejandro, ¿cómo estás? Te saludamos, acá Mario Santucho y Natalia Gelós. ¿Qué tal, Mario? Natalia, un gusto, un saludo acá desde el norte de Jujuy, mirá, te cuento, estoy ahora cerca de Humahuaca, bueno, estoy en Tilcara, en Tilcara más o menos, así que estamos acá recorriendo la provincia de Campaña, y la verdad que muy contento, ¿no?, por los resultados de las PASO, que nos dejan las puertas de ingresar al Congreso, y bueno, en estos últimos días de campaña, la verdad que cosechando mucho apoyo y simpatía de amplios sectores de los trabajadores, que se suman, ¿no?, a una campaña militante, ¿no?, de trabajadores de la salud, de la educación, de la industria, la verdad que muy contento, pero sabemos que va a ser difícil, porque, bueno, nos enfrentamos a dos aparatos muy grandes, ¿no?, tanto el Nacional, que banca al PJ, frente a todos aquí, y el gobierno de Gerardo Morales, ¿no?, entonces, vos sabés que hacemos una campaña pulmón, y creo que es bastante meritorio haber llegado a estos resultados, ¿no?, casi un 24%, y como vos decías, ¿no?, es parte también de lo que ha venido logrando la izquierda acá en Jujuy, pero más extendidamente en varias provincias del interior, ¿no?, como Chubut, Santa Cruz, y creo que así el trabajo también que han mantenido los compañeros ahí en Buenos Aires y Capital, como Nicolás del Caño y Miriam Brackmann. Así es. Y bueno, gracias, Alejandro, entonces, por... Estamos hablando con Alejandro Vilca, que es candidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda en Jujuy, y muchas gracias por atendernos en esta recorrida que, como nos habías comentado, estabas haciendo en estos últimos días de campaña. Y bueno, evidentemente estuvimos hablando también con gente de allá y nos contaban que si se repiten los resultados de las PASOS, entrarías, estarías entrando como diputado nacional acá al Congreso, y esto, al parecer, ha puesto un poco nervioso también al gobierno local, ¿no?, que parece que ha desarrollado durante los últimos días una campaña bastante agresiva, teniendo en cuenta que ellos esperaban sacar dos diputados de los tres que están en juego, y parecería ser que solamente se van a quedar con uno si se repiten los resultados de las PASOS. ¿Cómo viene? ¿Cómo viene la elección en estos últimos días? ¿Cómo está la discusión? Y sobre todo, ¿qué pensás vos que está expresando tu candidatura y el Frente de Izquierda en este momento, y por qué tan buen resultado en las PASOS? Mira, yo creo que hay que tener una lectura más profunda, ¿no? El hecho también de que haya muchos descontentos con el gobierno nacional y provincial por algo tan elemental que es poder garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores, ¿no? La inflación que come día a día los salarios ha hundido a la pobreza a los sectores. Algunos de los periodistas le decían, mirá, si Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires está tan mal, imagínate, en el interior, mucho peor. Entonces el descontento acá es más amplio, sobre todo con el gobierno de Gerardo Morales, que, digamos, ha tenido una política bastante dura hacia las organizaciones sociales y políticas y sindicales judicializando la protesta. Pero lo ha hecho también con la colaboración del Frente de Todos, ¿no? Acá el peronismo del Frente de Todos es el principal aliado que, además, cuenta con sindicatos que le han sido prácticamente cómplices en dejar pasar muchas medidas, ¿no? Entonces eso ha generado una bronca en amplios sectores de los trabajadores que ven en la izquierda una oposición que se plantó dentro de la legislatura, donde tenemos representación también, pero también en las calles, ¿no? junto al pueblo trabajador y eso no valía el reconocimiento de ser una fuerza consecuente, ¿no? Además, digamos, esta situación que marcamos, ¿no? de que le estamos peleando a un diputado, bueno, un poco aquellos que no saben, acá solamente se disputan tres diputados, y bueno, Gerardo Morales, además, tenía una ambición personal de proyectarse como presidencial, una ambición muy personalista, que había instalado, como que en estas elecciones estaba en juego eso, ¿no? Si la izquierda llegara a sacar un diputado, Gerardo Morales, no podría mostrar un triunfo, ¿no? Si no, una paridad de uno y uno y uno, ¿no? Entre todas las fuerzas. Además, creo que esa virulencia que ha tenido también obedece a una cuestión de clase, ¿no? Yo creo que dejó de, por ahí, a estos sectores, a esta casa política que siempre han estado acostumbrados que los representantes de Jujuy en el Congreso o en el Senado sean representantes de los grandes empresarios, los terratenientes o los representantes de las mineras o de los ingenios, pero esta vez, digamos, que pueda llegar un laburante que sea de la izquierda y que tenga un apellido tradicional, ¿no? Jujuyño, Coya, digamos, a ellos les jode mucho, ¿no? Porque ya no es una cuestión de partidos, ya es una cuestión de clase, y que así lo han tomado ellos, pero también lo han entendido así la gente, ¿no? Por eso hemos alcanzado este nivel de votación. Sabemos que va a ser muy difícil, como te decía, porque van a ser todo tipo de trampas, ¿no? Bueno, estos discursos encendidos contra la izquierda, muy duros, digamos, van a... Es un anuncio de lo que va a pasar el 14 de noviembre, donde, bueno, ellos están acostumbrados a hacer trampas, maniobras fraudulentas, y, bueno, por eso estamos llamando también a toda la población, a los trabajadores y simpatizantes, a que colaboren y nos ayuden a que, primero, que garantizan que esté la boleta de la izquierda en cada mes, y después que se cuenten los votos, ¿no? Algo que por ahí sería lo más normal, pero acá en Jujuy eso no sucede, ¿no? Un régimen bastante antidemocrático que, lamentablemente, ha forjado o ha transversado muchas veces la voluntad popular para perpetuarse en el poder. Alejandro, hola, ¿qué tal? Acá te saludo Natalia Gelós. Justamente, recién vos hablabas de esto, ¿no? De los trabajadores. Y teniendo en cuenta tu biografía, cuando uno lee tu historia, justamente lo que queda en evidencia es eso, que sos del sector trabajador. Y lo que te quería preguntar era cómo se confluyen, digamos, por un lado, los trabajadores urbanos, y por el otro lado, también los rurales. ¿Cómo se le da lugar a esos dos mundos, si se quiere, esas dos corrientes, y cuáles serían los principales temas, o las principales cuestiones a resolver, digamos, en este momento, en ese sentido? Mirá, lo que pasa es que acá Jujuy es una provincia que, por un lado, tiene empresas muy avanzadas tecnológicamente, como el diseño de Desma, pero que está rodeado de lugares que son bastante agrícolas, ¿no? Este desarrollo desigual, combinado, que existe acá, digamos, es bastante marcado, ¿no? O en la quebrada, en Apuno, donde hay comunidades rurales que todavía mantienen una producción casi de subsistencia, combinado con grandes mineras que tienen alta tecnología para el litio, o plata, o estaño. Entonces, bueno, esa combinación, digamos, hace que también sea más fácil también la unidad entre los sectores, ¿no?, de obreros, del Estado, como también con los sectores rurales, ¿no? Porque acá, la verdad, que la pasamos mal todos, entonces eso crea una unidad de la clase y también ha cumplido un rol importante nuestra organización, ¿no? Nuestro partido ha tenido una gran inserción en estos lugares, y bueno, yo creo que eso también han marcado de que haya una unidad organizativa, pero también política, ¿no? Nuestro programa, nuestras ideas recorren toda la problemática de los trabajadores e intentan ponerla como agenda, ¿no? Lo que digo, no solamente el problema del poder adquisitivo, es algo que recorre a todo el mundo, el tema, algo que nosotros planteamos, ¿no? Que todo trabajador debe partir su salario a partir de la canasta familiar y que sea móvil según los índices estacionarios, ¿no? Esto de devolverle a los jubilados el poder adquisitivo y el 82% móvil es algo importantísimo ya para nosotros, pero también otras medidas más puntuales, ¿no? Sobre trabajadores rurales donde estamos planteando una ley intersaf o intercosecha para que tengan un ingreso, un recha, con un salario que cubra la canasta familiar, pero también con aportes de la obra social, ¿no? Que por ahí no lo tienen y se reconozca como anual el periodo de desafra, ¿no? Porque son trabajadores que no se pueden jubilar nunca por los periodos de desafra de tres, cuatro meses o seis, después se quedan sin trabajo y son los famosos trabajadores volumbrinos que recorren el país y acá son muchos, ¿no? Y una ley así podría servir muchísimo, ¿no?, a estos sectores. Bueno, proyectos como estos, además, la estatización de empresas o de minas que están encerradas, bajo control de los trabajadores y las comunidades, sería importantísimo para crear fuentes en el trabajo. Pero bueno, tenemos un programa bastante extendido que sobre todo va a resolver las problemáticas más urgentes, ¿no?, de salariales y de fuentes de trabajo. Alejandro, estamos hablando con Alejandro Vilca, candidato a diputado nacional por el Frente Izquierda en Jujuy y uno de los, bueno, protagonistas de una elección que resalta, digamos, es una de las que tiene como una singularidad a lo largo del territorio nacional y por eso estamos hablando con él para tratar de entender cómo está la dinámica política en Jujuy en este momento. Y te hago una pregunta que supongo que te la suelen hacer, por ahí es un poco obvia, pero no quiero dejar de planteártela. Acá viendo, por ejemplo, una encuesta que estoy mirando que salió en estos días ahí en Jujuy dice que el Frente Cambio a Jujuy que sería el, bueno, el de Gerardo Morales, el de Juntos por el Cambio, el macrismo allá, en este caso radical, ¿no?, en Jujuy se proyecta un 46,2%. Segundo estaría el Frente de Todos con el 25,6% y tercero el Frente de Izquierda con vos como candidato con el 23,3%. Muy cerca del Frente de Todos, pero a su vez, si uno suma al Frente de Todos y a la izquierda, en este caso, estaría ganándole, tendría la posibilidad de ganarle la provincia a Cambio a Jujuy, ¿no?, al macrismo. ¿Qué pasa con estas preguntas cuando uno dice, bueno, la derecha en el poder, la posibilidad de que vuelva a la derecha en el 2023, ¿no?, en este caso, el nivelalismo tan crudo que expresa el macrismo. Es impensable, ¿no?, para ustedes, por ejemplo, una especie de alianza para poder sacar del gobierno o no dejar que llegue el gobierno al macrismo, por un lado. Y relacionado con esto, quizás menos obvia y más interesante, ¿cuál es tu relación con Milagro Sala, que es otra gran luchadora de allá de Jujuy, y que ha sido, qué sé yo, perseguida y criminalizada por el gobierno de Morales en estos años? Mirá, tu pregunta incluye varias contradicciones que después, en la realidad, se comprueban, ¿no? Mirá, un poco a Cajardo Morales ha tenido un poder muy importante en la justicia, la ha acopado, ha tenido una política muy dura de judicialización de la protesta, en la cual, bueno, el caso de Milagro Sala ha sido un chivo expiatorio para avanzar sobre el derecho a protesta, para perseguir a los opositores, teniendo una justicia que es afín del gobierno, ¿no? De hecho, nosotros tenemos también causas abiertas, pero vos fijate que a pesar de que Gerardo Morales utiliza su gran poder para perseguir opositores, el principal sostén de Gerardo Morales ha sido el frente de todos, el que es Jujuy. O sea, no solamente, digamos, por una cuestión política, ¿no? Un método que han apoyado todo proyecto de ajuste, de endeudamiento, de beneficios a los empresarios, sino que incluso esas leyes de persecución y de judicialización de la protesta la hicieron, la hizo el gobierno peronista, una ley, digamos, contravencional y que la terminó aplicando de Gerardo Morales para ir contra los trabajadores y reprimir, ¿no? Cada protesta que hay, como de los ingenios, los mineros, los choferes, los maestros, utilizan la misma metodología, ¿no? De judicializar la protesta. Y a esto me iba, ¿no? A que hoy, por ahí, cuando he escuchado algunos medios que alientan que puede surgir una derecha o el descontento se puede canalizar por ahí, acá, digamos, como Millet, Wester, bueno, acá no es necesario eso porque ese mismo lenguaje antiderecho, digamos, que pide manos duras, digamos, lo desarrolla ya Gerardo Morales y también personajes como los del PJ, ¿no? Acá en el Frente de Todos la composición de ese partido es prácticamente la misma que compone Gerardo Morales, ¿no? Grandes terratenientes, empresarios mineros, de los ingenios, o sea, es bastante retrogradable acá al frente de todo, ¿no? De hecho, digamos, es el primer sostén y, digamos, yo creo que eso ha valido de que amplio sectores de la clase trabajadora vean que es necesaria una oposición, ¿no? Y en ese sentido la izquierda, digamos, ha acaparado mucho esos votos y, bueno, y no ve, digamos, como alternativa el PJ, sino que, al contrario, lo ve como un socio la última, Alejandro, que se nos está acabando el tiempo, gracias por la conversación y por atendernos. Te quería, al principio, en una de tus primeras respuestas, cuando estábamos hablando, mencionaste la idea de casta política, que acá también se escucha, pero desde otros lados. Y estamos cumpliendo, estamos por cumplir, dentro de poco, también después de estas elecciones, los 20 años del 2001, ¿no? en donde se dijo en su momento que se vayan todos y hubo un cuestionamiento muy fuerte al sistema político. ¿Cómo se vive allá en Jujuy? ¿Cómo vos viviste también, me imagino, tenés, creo que la misma edad que yo, un año menos si no vi mal, viviste el 2001, ¿qué similitudes o diferencias ves entre el momento actual y aquel inicio de siglo? Si puede ser rápido porque se nos acaba el tiempo. Sí, mira, acá no se vivió tan fuerte el 2001 porque acá las castas políticas se mantuvieron, Gerardo Morales, vamos, el tipo nunca laburó, siempre fue funcionario del 87 hasta esa fecha, hay diputados del PJ que se van a jubilar como diputados, o sea, son eternos, entonces, bueno, eso también la gente acá lo repudia y el gobierno que ha puesto Gerardo Morales es prácticamente un negocio familiar porque son todos familiares, primos, cuñados, hijos, es como una monarquía, no puede ser chavales, el mote del emperador, pero la verdad que acá Santa Feudal, provincia como esta, por eso tiene, es muy valioso que la izquierda se haya abierto paso y pueda hacer una elección histórica cuestionando a todo el régimen. Bueno, muchas gracias Alejandro Vilca, estamos hablando con Alejandro Vilca, candidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda de Jujuy a punto de entrar al Congreso Nacional, te deseamos suerte Alejandro, te mandamos un abrazo grande y gracias por la comunicación. Dale, te mando un abrazo grande a vos también, muchas gracias.